en aquel entonces y tenemos la posibilidad de poder comunicarnos y charlar con alguien que también resultó herido en ese episodio y que inclusive demuestra hasta el último minuto de su vida, Carlos Mujica, qué fue lo que hizo en ese instante para que Ricardo Capelli, que es con quien vamos a hablar ahora, pudiera seguir viviendo. Así que le damos la bienvenida a Ricardo Capelli. ¿Cómo estás Ricardo? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias, gracias por llamarme. ¿Qué hacías Ricardo ese día exactamente? ¿Qué hacías al lado del padre Mujica? Bueno, yo en principio te digo que lo conocí a Mujica en el año 1954, hacía 20 años que éramos amigos. Yo era el amigo varón de él, el amigo confidente de él, con quien él podía hablar con tranquilidad y no es fácil ser amigo varón de un cura, ¿no? Yo ese día este... ¿Por qué decís eso? Perdón, lo marcaste dos veces. Bueno, no es fácil ser amigo de un cura porque los curas, viste, con todos los dogmas de la iglesia y demás, tienen un calendario de culpas que es terrible. Además son jueces y parte de su vida. Se castigan y se dan con todo cuando hacen algo que creen que está mal. Las prohibiciones y las cosas, viste, bueno. Pero que vos decís que había habladurías como vos eras el amigo varón como una cuestión de pareja, ¿a eso te referís? No termino de entenderte. Las cuestiones, por supuesto. Bueno, en principio había el problema de las prohibiciones de los sacerdotes, es muy bravo, muy jodido, ¿no? Son hechos que le prohíban, le están... Para ser sacerdote te achican cosas que son fundamentales y naturales. Y no es fácil para... Pero quiero ser claro... A ver, aclarame la pregunta entonces. No, no, aclarame vos por qué decís yo era el amigo varón y lo decís como que no era fácil. Claro, porque él tenía amigos, tenía amigos, pero o eran curas o eran muy cristianuchis o eran muy, viste, yo era el tipo que no era ateo, yo no creía, no, viste. Entonces conmigo podía hablar y yo era la figura que él podía consultar con respecto a hechos que otros le dirían. No, verdugo, Dios te castiga, viste. Está bien. Eras el amigo más reo, digamos, que tenía el padre Mujica. Sí, 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 por supuesto. Yo era un atorrante. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Así nos entendemos y hablamos el mismo idioma. Perfecto. ¿Y el día del asesinato vos estabas con él? Sí, yo fui a buscarlo ese día porque, bueno, íbamos a ir a un asado a la Villa, un cumpleaños. A la Villa 31 de Reteiro. 31, que ahora se llama Barrio... Ok, pero vos no estabas con él cuando lo asesinaron. Sí, sí, sí. Ah. Yo lo fui a buscar con mi auto y paré el auto ahí a dos casas más o menos de la salida de la requeritía, que es donde tenía que salir. Y me acerqué y, bueno, previamente a esto te tengo que decir que yo era quien iba a Bienestar Social a atender a la gente porque a Carlos lo habían nombrado asesor de Villa porque Perón quería que él fuera el ministro de Bienestar Social y López Regan y Loco le iba a dar ese puesto. Claro. Así que para dejar conforme, digamos, al general, le dio la asesoría de Villa. Y ahí íbamos una amiga mía, María del Carmen Artero, actualmente desaparecida, que la tiraron de un avión, y yo. Bueno, y el Carlos fue una sola vez. Bueno, y ahí conocí a Jorge Conti, que era el jefe de prensa de López Regan. Y, bueno, me hice amigo de él. Él estaba en la zona restringida, yo tenía acceso, tenía permiso. Y, bueno, cada vez que iba yo dos o tres veces por semana, bueno, iba a tomar café con él, ahí a la oficina, y por esa oficina rondaban mucha gente armada, mucha gente armada. A quien él le decía su nombre a veces, su apellido, viste, así me fui enterando de algunos, como se llamaba. Pero yo suponía que esa gente era la custodia de López Rega. Ajá. ¿La gente armada en la oficina de quién? De López Rega. De Jorge Conti. Ah, de Jorge Conti, no. Por eso, de Jorge Conti. Ok. Que era el secretario de prensa. Volvamos al día del asesinato. Lo estabas esperando con el auto. Era muy importante explicarte esto, eso que te conté ahora. Si no, no lo entenderías. A ver. Bueno, entonces, lo fui a buscar, yo siempre abría la puerta para ver por dónde andaba la misa, porque yo no iba a misa, y atrás había dos personas sentadas, uno de ellos miró para el lado de la puerta a ver quién abría, y nos vimos las caras, nos conocíamos. Bueno, yo no pensé nada raro, qué sé yo, como Mujica era un tipo conocido en aquella época, pensé habrán ido a una misa de Carlos, qué sé yo, yo los conocía. Definiendo, salió Carlos, había gente esperándolo siempre, había gente esperándolo, siempre había, qué chicas, qué esto, qué viste, Carlos era un tipo de mucho carisma, muy pintón y demás. Te diré que yo ligué a alguno rebote del cura. Y claro, qué crees. Entonces, este... Sabés que tengo unas ganas de meterme en un lío ahora que dijiste, conozco un obispo que estuvo en Rafaela, que ahora está por acá, por San Isidro, voy a avanzar hasta ahí nada más. Entonces, tenía pinta, tenía una pinta, y las chicas, cuando estaba en la diócesis allá en mi provincia, no voy a dar nombres, ¿eh? Sí, ese. Callate la boca, que va a torta, que vamos todos en casa. No tenía un pariente que hacía esto. Vos tampoco digas nada, por la duda, que los quilombos me los morfó yo. No, no, te digo, porque viste, bueno, yo fui... Ese sí que... Bueno, y entonces... Bueno, si no te podría haber aclarado. Yo ligué muchos rebotes del cura, los que rebotaban, viste, te lo puedo agregar. Que vos querés decir que había gente que no... No, 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 yo no dije nada. Ah, viste que no te gusta. No, no me dije. Definiendo, definiendo, bueno, yo me fui para el lado de mi auto, ya caminando, para que terminara. Y de repente, escucho un grito desaforado de Carlos, una putía de impresionante, y automáticamente una balacera terrible, gente que corría, gente que escapaba, un caos. Yo estaba a espalda de eso, de todo eso. Pero a mí me tiraron desde otro frente. Es decir, yo estaba a 10, 12 metros, más o menos. La primera bala me pegó en el hombro izquierdo, y la bala es como un trompazo. Te pega y me dio vuelta, y yo caigo de costado y justo mirando hacia el lado, donde estaba el asesino, el tipo que le estaba tirando, y Carlos que estaba contra la pared de espaldas, que se estaba deslizando y quedó sentado. Es decir, estábamos los tres. Eso habrá durado 5 segundos, 10, no tengo idea. Bueno, la cuestión es que nos llevaron al hospital Salaberry. ¿Te acordás qué gritó, Mujica? Vos escuchaste un grito... Hijo de puta. Ah, sí, te lo digo en inglés para que lo entiendas. Porque lo vio desenfundar, apuntar al tipo. Y claro, porque el tipo estaba con un arma, que eso bueno, te lo dije, envuelta en nylon. Porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo, claro. Era sábado. Y ahora fíjate que mañana se cumplen 50 años y es sábado. Exactamente. Bueno, la cuestión es que, bueno, un vecino nos llevó un auto y a mí me dejaban. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta que había un bulto ahí en la oscuridad. Y era yo. Me levantaron, bueno, nos llevaron al hospital Salaberry y nos pusieron una camilla cada uno. Bueno, la cuestión es que fue un amigo mío, médico, médico, no se identificó como tal, y les dijo, ¿cómo está Ricardo? No, eso no es nada, eso cierra solo. A mí una bala me había pasado entre el corazón y la horta, la otra me cortó la arteria del brazo izquierdo y otras dos, que vayas a ver, ¿no? Bueno, la cuestión es que este médico, cuando me dijeron eso no es nada, empezó, fue a buscar a mi hermano, gente de conocida, para empezar un operativo. ¿Vos perdiste en algún momento el conocimiento o no? Ah, bueno, ahora te cuento. Dame tiempo. ¿Puedo? Sí, sí, dale, délme, dentro de lo humanamente radial. No, no, hasta ahí no había perdido el conocimiento. Ah, ok. Hasta ahí no había perdido el conocimiento. Pero estaban buscando la manera de afanarme, que tal es así que me afanaron, pero eso, bueno, aparece el cirujano, va a la camilla de Carlos y le dice, bueno, padre, vamos para el quirófano. No, 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 dijo. Primero hay que salvarlo a Ricardo. Ah, mirá. Bueno, eso es la vida por el amigo, la vida por el otro. Eso era Carlos Mujica. A mí me lograron robar de ahí, me sacaron. Cuando yo llegué al Rawson, que ya estaba esperando un médico, acordate que en aquella época no había celulares. ¿Me dejás hacerte una pregunta? Dale. Ah. Cuando el padre Mujica dice, no, atiéndanlo primero a Ricardo, ¿estaba al lado de la camilla tuya o a vos te lo cuentan? No, 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 estaban las dos camillas juntas, pegadas. Ajá. Y... Ah, él había estado hablando con un cura, con Barnaza, esas cosas de cura, no sé qué. ¿El dónde tenía las heridas? Porque... No, no, por todos lados. Yo eso no lo conozco bien. Algunos me dicen que en el abdomen, otros me dijeron que abdomen y brazo. No, no, yo nunca lo pude saber. Yo no sé cuántas balas también tiene una ametralladora, por ejemplo. Claro. Porque si le pegó, si le tiró, le... Bueno, le habrá tirado todo, viste. Ricardo... No tiene idea. Calculá que no gastaron una sola bala en mí, porque la mía es de otro lado. ¿Por qué no nos decís este... Porque está identificado la persona que ejecutó particularmente a Carlos Mujica? La persona que lo mató a Carlos era uno de los que yo conocía de bienestar social. De los que iban armados que yo suponía que era la custodia. La triple A no era conocida en ese momento. A Carlos lo mató Rodolfo Eduardo Almirón. ¿Quién era Rodolfo Almirón? Integrante de la triple A, que después, después de la muerte de Carlos, mataron a Ortega Peña, y ahí es la primera vez que se identifica la triple A, y ahí se da a conocer la triple A. Ellos adjudicaron la muerte de Ortega Peña. Pero a Carlos Mujica no, como Carlos había tenido discusiones con la Ortega, con Montoneros, que no eran para que no mataran ni nada parecido, por el asunto del asesinato de Ruch y esas cosas. Bueno, la triple A lo mata a Carlos y le tiraron el cadáver a Montoneros. Así de simple. Todo esto lo contás en el libro que se presentó este miércoles pasado, allí en la Feria del Libro. Sí, 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 todo esto. Y además, es un libro que se llama Antes y después del asesinato de mi amigo, el padre Mujica. Lo que te quiero decir es que el libro es más que eso didáctico, porque también quiero marcar mucho lo que fueron todas esas épocas. Vos dijiste que fuiste un atorrante, el amigo atorrante de Mujica. ¿Qué hiciste después de la muerte de Mujica? Y bueno, a mí me hicieron, ese día me salvaron la vida, me hicieron 14 operaciones en dos días, seis con anestesia, ocho sin anestesia. Y cuando estaba en el Rawson, apareció Jorge Conti para decir, ¡Ay, Ricardito, qué barbaridad lo que le pasó a Ricardito! Vengo de parte de Don Pepe, ¿está a tu disposición para lo que necesite? Don Pepe de Aroperrega. Entonces, ahí me di cuenta, ahí me enteré que lo habían matado por lo que me dijo Conti, a mí me lo estaban ocultando. Entonces, ahí, bueno, dije, sáquenme de acá. Y agarré a dos compañeros que estaban ahí, les dije, compañeros muy, muy, muy compañeros míos, dije, muchachos, yo soy boleta, sáquenme de acá, pero igual voy a hacer boleta. El que lo mató a Mujica fue tal, tal y tal, tal persona. Entonces, por lo tanto, sépanlo, sépanlo porque quiero que quede alguien que lo sepa. Ahora, de aquí, váyanse y no vuelvan nunca más, les dije. Como para que quedara alguien que supiera quién lo había matado, porque yo fui el único que lo vi. Yo fui testigo y víctima. ¿Y se hizo justicia con ese hombre? Almirón. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si se hizo justicia finalmente con el asesino. No, Almirón se lo estuvo buscando. Inclusive, cuando se fue, que fue medio que lo tuvo que rajar Isabel, junto a López Regas, se fueron, porque ya el golpe que se avecinaba se lo obligaron, los Videla y compañía, ¿no? Claro. Así que, bueno, se fueron y él estuvo como jefe de custodia de Frager y Barna en Galicia. Ah, entonces lo premiaron, no lo castigó nadie. Sí, 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 pero bueno, después fue por otro lado. Él lo que tuvo, él se casó con una azafata española. Acá le decían que era el suegro de un tal Morales, que era el yerno de un tal Morales. Pero no, él, viste, cada tanto, bueno, no sé qué hacía con la hija de Morales, pero por eso le decían que era el suegro. Pero de todas maneras, a él lo encontraron ya destruido en España. Lo encontraron destruido porque le había agarrado ACV y qué sé yo. Así que lo llegaron a traer acá, pero no estaba en condiciones de declarar. Yo he visto por ahí una foto de cuando lo trajeron. No era el almirón que yo conocía, que era todo con la barba, esa forma de... Viste, bueno, te imaginas cómo era el tipo, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por el recuerdo y, bueno, por la amabilidad que tuviste para contarnos todo ese episodio que obviamente marcó terriblemente tu vida. Yo te lo cuento fundamentalmente, te lo he contado fundamentalmente porque hace rato, hace mucho que quieren cambiar la cosa, ¿no? Y no es así. Lo que yo vi y es el único que lo vi y quiero dejarlo plasmado en el libro para que se sepa para toda la vida quién fue y cómo fue Carlos Mujica y el asesinato. Y para nosotros es un placer poder hacer periodismo y poder exponer al único sobreviviente y testigo de ese asesinato del padre Mujica cuando se van a cumplir en las próximas horas 50 años. Muchas gracias, Capelli. No, gracias a ustedes. Otoño en todo el país Estás en Nacional, tu radio De lunes a viernes, Nacional es tu radio 17 a 20, cultura, espectáculos y música Flores negras, con Mariano del Mazo De lunes a viernes, Nacional es tu radio No, gracias a ustedes.